En su vientre mordiscos de hacha En sus heridas una tormenta Una mortaja de sol Seca la sangre, agota la vida Y sus brazos más viejos muertos Están juntos sobre el pecho Pero un brote pospumón Me letra en el barro Copula en el barro El cuerpo viejo es abono nuevo Y aquel crepúsculo albarroja Y en cien noches mágicas Está repuesto el abuelo Y amanecen retoños El farallón del bosque Los cajos tiernos se amacan en el cielo Y una flor nueva está brotando ahora Ya las botas crujen en la leña Ya el silbido retumba en su madera Ya el demonio está cruzando el río Ya lo vivo y está midiendo el golpe Al primera vez No tembló siquiera Al segundo menos Al tercero La 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 la